¿Viste el arco? Porque ahí muchos se preguntan que se entrabas bastante, pero esta vez se vio que viste el arco. ¿Ya habías imaginado esa pelota? Imaginado, así no, pero quería patear una largo, quería tener una largo, darle gracias, darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atrevera. Y qué cosa que me quedó y no vi a nadie en el área, preferí sombrearla, ¿no? Y nada, yo se entró, pensé que no iba a entrar, pero entró. Hace unas semanas hablaste de la importancia de tu regreso a ser titular y de la confianza que te está dando Tiago Núñez. ¿Qué decir justo ahora, en este momento, con la victoria? Nada, yo creo que, o sea, estoy feliz, feliz por el resultado, por la clasificación, pero no es nada, ¿no? Porque aún nos falta un rival más con cual competir para poder estar en lo que queremos, que es la fase de grupo. ¿Quiere decirle al hincha de Sporting Cristal que ha estado aquí? No, agradecerles a los que están en el estadio, de verdad. Agradecer por su hinchada, por el apoyo que quiero en el partido, que también son parte importante para nosotros. Sí, también lo esperamos el día sábado en el Gallardo.